Un mensaje del expresidente Juanito Mora Compatriotas, ¿no se les hace extraño que la empresa privada no se manifestase contra la austeridad fiscal? Ningún gremio, ninguna cámara. Por el contrario, se deshonra el accional civil desprestigiando la huelga y la expresión social. Los funcionarios públicos quienes decidieron trabajar el 10 de septiembre son los que tienen goces salariales y grandes beneficios fiscales. Y estos tratan de convertir el valor del trabajo como la única forma de hacer patria, ridiculizando a quienes marchando ejercen uno de los derechos más fundamentales que tenemos como país. La prensa, junto a estos grupos de poder, nos muestran una sola cara de la realidad, magnificándola con un ejército de trolls en redes sociales, quienes no ven más allá que una militancia a un partido político, con un apoyo incondicional a una estructura fiscal que nos quiere debilitar como país. Compatriotas, en esta nueva era los filibusteros se visten de caballos de troya, con discursos populistas que nos quieren convencer para que nos sacrifiquemos por el beneficio de los supuestos elegidos. No coma cuento, a la calle Costa Rica. Juanito Mora